Eduardo, dice, yo tengo TPS y hace un año apliqué para la residencia por medio de mi esposa, pero desgraciadamente el mes pasado mi esposa falleció por el virus. ¡Ay, qué pena! ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, Eduardo, no me dice qué es su esposa o qué era, si era residente o ciudadana. Si era ciudadana, un viudo de esposa ciudadana o una viuda de un esposo ciudadano puede autopedirse aunque muera el peticionario, pero hay varios requisitos. Entonces, Eduardo, en mi sentido pésame, pero también no se me duerma con el dolor y no se asesore. Asesórese para ver si puede autopedirse por el hecho de que ella falleció y es ciudadana americana y el TPS, pues esa es una de las vías, ¿no? Poder emigrar por esposa ciudadana americana y de nuevo, como dije anteriormente, a ver qué van a hacer en la nueva administración del 2021 para ver qué van a hacer con los TPSianos. Gracias por ver el video.